Gracias, gracias. Una vez más, continuamos desplazándonos por los municipios, por los sectores de San Francisco de Macorís, por los distritos municipales. En estos momentos nos encontramos en la escuela Manolo Tavares Justo, del distrito municipal de La Peña. Un distrito muy laborioso y muy productivo para la provincia de Duarte, perteneciente a San Francisco de Macorís. Tal y como pueden observar, señores, es increíble cómo aún la ciudadanía no acata el llamado a distanciamiento social. Cómo las personas se mantienen aglomeradas, hablando, abrazándose. Miren esto, señores, es increíble cómo la gente no respeta y, mejor dicho, no considera la situación del llamado que se ha hecho para que la ciudadanía trate de evitar lo más que se pueda tener algún acercamiento físico para que el coronavirus no se siga propagando por el territorio nacional. Y aquí en La Peña no es la excepción. Miren cómo las personas, a pesar del llamado que se hace, se mantienen. Observamos en las afueras la policía, la policía electoral, cómo se mantiene supervisando la zona. Y aún a esta hora de la tarde todavía, cómo permanece la larga fila, una larga fila de ciudadanos preparados para ejercer el derecho al voto. Vamos entonces a ver, a tener un acercamiento para ver y tratar de los colegios electorales que están instalados en esta escuela, en este distrito municipal de La Peña, correspondiente a San Francisco de Macorís. Así que estamos en vivo en estos momentos, repito, en la escuela Manolo Tavares Justo, del distrito municipal de La Peña, aquí en, perteneciente a San Francisco de Macorís. Ahí observamos las imágenes del proceso, ya en la parte interior. Ahí está. Este es el colegio electoral 0225. 0225 en este distrito municipal. Vamos a ver si podemos conversar, como hemos hecho en otras ocasiones, con el presidente de este colegio electoral, para que nos explique cómo ha transcurrido todo hasta el momento en esta contienda electoral, la fiesta de la democracia de los dominicanos. Presidenta, bienvenida a nuestra cadena de Telenor. Estamos en vivo en estos momentos. ¿Cómo transcurre todo por aquí en La Peña? Por aquí, al menos en este colegio, todo tranquilo por ahora. ¿Cuántas personas están habilitadas, cuántos electores ya, en lo que tiene que ver en esta mesa? Por el total son cuatrocientos y pico y vamos bien, bien... Van avanzados, ¿verdad? Van avanzados. Un buen número ha votado. ¿Se puede decir que se puede llegar a la meta antes de las cinco de la tarde, quizás? Sí, posible. Bueno, qué bien. ¿Qué exhortación le hace usted a todas esas personas, la gente de aquí, de La Peña, que todavía no ha venido a votar? Que vengan a votar, porque ese es su derecho y su deber. Bueno, qué bien. Así es. Es el derecho de la democracia. En el día de hoy, más de siete millones de dominicanos están destinados para ejercer el derecho al voto en esta fiesta de la democracia. Apostados se encuentran en la parte ya, aquí, lo que son los delegados de los diferentes partidos políticos. Ningún tipo de anormalía. Hasta el momento todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien hasta ahora. Todo marcha bien, entonces. Bueno, los delegados dicen que todo marcha bien. Y al parecer, aquí en La Peña, todo marcha normal. Así está la fila, en esta hora de la tarde, en este distrito municipal de La Peña. Cobertura total desde el centro educativo. Manolo Tavares, justo para nuestra super cadena, llevándole todo lo que está pasando en este proceso de la democracia de los dominicanos. Desde La Peña, Vladimir Paula, vuelvo con ustedes.